...muchas veces. ¿Es cierto que por competencias internacionales te acordás, César Gallardo? Sí, me acuerdo. Sí, sí, bueno, puede ser, puede ser, no está mal. A propósito de internacionales, te cuento... Van Camel que le pegó Sosa, golazo. ¡Gol! ¡Ah, qué golazo! ¡Gol! Recontra, recontra, golazo. ¡Qué golazo que hizo Sosa la colgó allá en el ángulo! ¡Qué golazo del pibe! ¡Está ganando Tigre arriba 1-0! Nos sorprendió a todos, realmente, Sosa. Que ya hizo un gol, que tiene mucha categoría. Ya hemos hablado de estos chicos de Tigre. Algunos con la posibilidad de ser titulares, otros que están llegando de a poco. Domina la pelota, se acomoda, se perfila. Lo ve a Vega adelantado. Vega estaba por lo menos 2 metros delante de la línea del arco. Y la pone por arriba. Es un golazo que demuestra la cantidad de recursos que tiene el chico Sosa. Pero, además, la cantidad de recursos que tiene Tigre para poder derrotar a una defensa que no es demasiado sólida. Mantela el derecho por aquel lado con Galmarini. Otro se deparaba en una mano el colombiano. Habrá que ver qué pasa con Caruso en Huracán, ¿no? Y sí, y sí. Porque, aparte, el equipo se puso tiempo, ¿no? Sí, sí. Tocaba Aquiles, habilitado Bandira, centro bueno. Se pasaba de largo Penco, llega Medina. Aquí está Penco. Gol, Medina. Gol. Sí, 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 sí. De Aldocebi. Se saca la mofa, el tiburón. Lo empató Medina. Pegó en Penco, llegó Medina. Quedó tendido, dolorido, el 20. Ay, ay, ay. A ver qué pasa con Medina. Ha empatado Aldocebi. El partido está 1-1. Bueno, está desesperado. Sí, sí. Se retuerce el dolor de Medina, Antonio Medina. Allí llegan los auxiliares. Está consciente el autor del gol de Aldocebi. Una jugada con infortunio para el autor del gol. Se quedó dormida la defensa de Tigre en esta jugada. Lo vamos a ver dentro de un ratito, mientras esperamos que se recupere Antonio Medina. A ver, a ver el gol ahora. El pelotazo largo que va hacia la derecha. Quiles y el cabezazo. El centro que viene desde la derecha. Allí duerme Galmarini. No puede el último defensor. Lo termina golpeando. Es una patada de Lima sobre la cara de Medina. No puede Godoy, ¿ves? Ahí. No, un patadón. Mirálo a Medina, mirálo a Medina. No, recibe un patadón en la cara. Una acción muy torpe del defensor uruguayo, que en su desesperación por querer sacar la pelota, no lo ve venir a Medina. Y se sella el empate.